Veamos entonces, yo les dije que nosotros íbamos a definir la misión y la visión basados en un diagnóstico que nosotros hacemos. La misión puede estar ya planteada incluso, depende si acaso una empresa es nueva o no, pero sí nosotros tenemos obligación a la planificación estratégica de ir revisando la misión y la visión si la empresa existe. Y si la voy a crear, lo hago. Y en base aquí siempre al diagnóstico. Siempre a un diagnóstico que tengo que hacer y un diagnóstico básicamente tanto interno como externo. Un análisis de qué es lo que está ocurriendo afuera en el mercado. ¿Se acuerda que nosotros hablamos de lo que era el entorno? Y después vamos a clasificar incluso los entornos. Hay un entorno que es mucho más directo y hay un entorno que es más externo. Vamos a seguir. En base a ese análisis externo, ¿qué es lo que sacábamos nosotros? De lo externo hicimos la diferencia. Oportunidades y amenazas eran externos, ¿no es cierto? Y del análisis interno, ¿qué es lo que sacábamos nosotros? Las fortalezas y las debilidades. Y fíjense que lo que puede ser fortaleza para uno puede ser debilidad para otro. Para otro mercado. Y eso es muy importante. Lo que puede ser, así que no diga, no, porque a mí me fue estupendo. Y yo llego y copio. ¿Usted cree que por qué las copias no resultan? Justamente por eso. Porque lo que puede ser fortaleza para uno es debilidad para otro. O lo que puede ser oportunidad para uno, fíjense, para otro puede no serlo. Entonces la parte interna, fortaleza, fuerzas y debilidades. Y con eso, y las oportunidades y amenazas, nosotros vamos a definir la misión y la visión. Y lo vamos a hacer en un ratito más, vamos a partir con eso. Después con la misión definimos los objetivos organizacionales que dijimos ya. Ustedes conocen la ley del embudo, ¿no? Ya, cada vez vamos a ir acotando más el tema. Esa es la idea. Cuando nosotros hablamos de los objetivos institucionales, ya nosotros tenemos definida la misión. Entonces ahora tenemos ciertos objetivos. ¿En qué? En distintas áreas. En distintos aspectos que son cruciales. Por ejemplo, el tema de la comunicación. Aquí, ¿cómo nos vamos a comunicar? Eso es un objetivo institucional. ¿Nos vamos a preocupar realmente de comunicar lo que nosotros estamos haciendo? No, no. El único objetivo institucional que no hay que colocar porque no sirve, que era la rentabilidad no sé cuánto, es el que la mayoría coloca. Porque eso se tiene que dar por añadidura. No sé si me entienden. Es decir, porque yo cumplo bien la función, hago bien esto, se debería dar. Y ahí sí. Pero eso son metas. Son cosas ya más abajo, pero no como objetivo institucional. Hay cuatro funciones, hoy día son bastante más, esenciales que no puede dejar de tener ninguna organización. Por un lado está el área de marketing, ustedes lo han hablado como función. El área de marketing, dentro del área de marketing tenemos las estrategias de comunicación, etcétera, etcétera. Tenemos el área de finanza, que es un área de apoyo. El área de marketing es una actividad primaria. La empresa no puede existir si no tiene producción, por un lado. O sea, todo lo que sea fabricación, logística, distribución, etcétera. Y si no, en el caso de ustedes es lo mismo, ¿no? El servicio, ustedes distribuyen, cómo distribuir su servicio, etcétera. Eso está dentro de sus actividades primarias. Y están en lo otro las actividades de apoyo. Lo que yo hago, por ejemplo, todo el tema de planificación y qué sé yo, está dentro de las actividades más bien de apoyo. Y la finanza es un apoyo. Son actividades de apoyo. Que sin esas actividades no podrían hacerse las otras, estamos claros. Pero son de apoyo. La primaria es porque están en el hacer mismo. Es un encadenamiento de objetivos. Entonces, el de arriba manda. Y este objetivo quiere decir que los distintos objetivos institucionales que yo establezco es para poder cumplir esto. Son los caminos. Pero yo sé que si yo no está alineado con el objetivo central, no tiene sentido que lo ponga. Para que yo establezca los objetivos y las estrategias, los valores organizacionales son claves. ¿Nosotros qué valor es el valor guía que vamos a tener nosotros acá? A la calidad. ¿No es cierto? Ese va a ser nuestro valor guía. Y el valor guía calidad implica muchas cosas. Fíjense ustedes qué implica el tener como valor guía calidad. Calidad. ¿Puedo tener malos profesionales? No puedo. No puedo. ¿Puedo tener malas materias primas o reactivos? ¿Qué sé yo? Que yo sé que son... No puedo. Es decir, el calidad, el que yo haya puesto como valor central la calidad, a mí me generó nuevamente otro marco. ¿No es cierto? Hay muchas cosas que yo no puedo hacer. Porque ese es mi marco. Está dentro de los valores en que yo me estoy cimentando. Si yo no tengo comunicación en la organización y digo que tengo calidad, ¿estoy haciéndolo bien o mal? Pésimo. No mal. Pésimo. ¿No es cierto? Porque no tiene que ver. Porque la comunicación es parte central de la gestión de calidad total. Ya lo vimos. Ahí es. ¿No es cierto? Y por lo tanto, si yo no tengo una buena comunicación, desde la estrategia general, ¿no? Con las personas internas, tanto con los clientes internos como los externos, estoy haciéndolo mal. ¿Quiénes son mis clientes internos? Todo el personal, ¿no es cierto? Toda la gente que trabaja. ¿Cuándo éramos clientes internos? ¿Cuándo recibimos información, productos? Ahora, las ventajas competitivas. ¿Se acuerdan qué eran las ventajas competitivas? Lo que nos hace mejor que nosotros. Yo tengo una ventaja competitiva cuando efectivamente yo soy mejor que otro en algún área, en algún campo. Y yo como empresa podría tener muchas, pero no puedo hacerlas a todas. Tengo que elegir con cuál me voy a focalizar. Hay algunas. Por supuesto, no es una sola, pero puedo tener más de una. Pero sí tengo que focalizarme en algunas y no pretenderlas a todas. Porque qué es lo que me va a pasar. Yo no puedo ser buena en todo. Está claro, ¿no? Y el día, ¿cuánto tiene? 24 horas. Por lo tanto, si me dedico a una cosa, al otro no me voy a poder dedicar. Así de simple. Ahora, fíjense ustedes que para los objetivos institucionales y todo, para formar mis objetivos institucionales, para formar nuevamente los valores organizacionales y todo, que son mis condiciones de entrada, para poder colocar bien los objetivos institucionales, tenemos que estudiar también los factores críticos de éxito. ¿Qué significan los factores críticos de éxito? Son aquellos factores, nosotros, todo esto está en las definiciones después más precisos, ¿no? Estamos armando el marco general. Los factores críticos de éxito son aquellos que me pueden hacer que si yo no los cumplo, si yo no los satisfago, si yo no me cuido, que yo no pueda cumplir con mi misión. Pueden impedir que yo cumpla con mi misión o me pueden favorecer que yo cumpla con mi misión. Son factores críticos de éxito, que pueden ser positivos o negativos, ¿no es cierto? Y que yo tendré que ver, pero sí son críticos. A ver, ¿cuál es el factor crítico de éxito de ustedes para el postítulo? Dime un factor crítico de éxito. ¿Por qué están acá hoy día? ¿Hay exigencia de asistencia? Sí, no sé. Hay exigencia de asistencia. Por lo tanto, es un factor crítico de éxito para poder conseguir el postítulo, ¿no es cierto? Es un factor crítico. Ustedes tienen que asistir. ¿Estamos, no? Bueno, exactamente lo mismo ocurre, vamos al lado del laboratorio ahora. ¿Cuál factor crítico de éxito? Piensen ustedes en un factor crítico que tengan de éxito para el laboratorio. Otro aspecto que es súper importante también, para que yo pueda definir las competencias claves, que las defino, si ustedes se fijan ahí en la gráfica, tenemos las ventajas competitivas y los factores críticos de éxito. me van a decir, ya, usted se metió en este negocio, caballero, en la inmunología, ya, un laboratorio inmunológico. ¿Por qué será que yo me preocupo tanto de eso? Ya, pero el laboratorio inmunológico tiene ciertos factores críticos, ya, y hay algunos que tienen necesariamente que tener ciertas ventajas frente al resto. ¿Qué ventajas necesitaríamos nosotros para tener un laboratorio inmunológico? ¿Qué ventajas que tendría que tener? Muy bueno, ¿ya? ¿Qué más? Un equipamiento adecuado, no sé si no saco nada, si no tengo el equipamiento también. Inmunológico, ¿ya? Entonces, y las competencias, todas esas ventajas que voy a tener que tener, los factores críticos me van a decir qué competencias hay que tener. Me van a determinar de alguna manera. Nuevamente volvemos con la teoría del embudo. Nosotros vamos acotando nuestro problema ahí, ¿ya? Y lo que finalmente debería es las competencias que debe tener el personal. O sea, fíjense ustedes cómo nosotros hemos llegado a ver y determinar las competencias del personal. Y aquí yo me quiero hacer una aclaración, ¿no? Porque mucha gente cuando se hace el tema de la selección de personal, dice, pero esta persona que tiene un curriculazo y la sacaron fuera. Bueno, nadie dijo que la persona era mala porque no entró el problema. Lo que no estaba encajando con esa misión, con esos factores críticos, con eso. Con lo que el encargo social que había decidido realizar esta organización. ¿Queda claro? Para ustedes es eso también, ¿ah? Entonces, y esto es muy importante porque la gente se frustra. La gente dice, bueno, pero ¿por qué no me eligieron? ¿Yo qué he hecho? ¿Yo qué he estudiado? ¿Yo qué tengo todos estos cartones? Tengo todo esto. Perdón. Pero es que a lo mejor tú tampoco estás eligiendo presentarte adecuadamente o en el marco que tú deberías empezar a presentarte. Entonces, eso también implica que uno tiene que preocuparse. ¿Dónde? Por las competencias que también tiene. No es en cualquier lado. Porque en algunos lados esas competencias se van a valorar y en otros lados no se van a valorar porque buscan otras. Sigamos por este otro lado. Nosotros a partir de los objetivos institucionales también vamos a armar las estrategias, que lo vamos a hacer acá, así que ya lo van a ver. Y después vienen los objetivos operacionales. Acuérdense que nosotros ya llegamos a un tema de operacionalizar. ¿No es cierto? Hablamos de la planificación estratégica y la operativa. Más adelante, a lo mejor en algún minuto vamos a armar el enlace, no acá en este curso, pero se puede ver, extra. Nosotros nos vamos a quedar hasta armar de los objetivos operacionales, ¿no es cierto? Y las evaluaciones de desempeño, que en el fondo son los indicadores que nosotros vamos a tener para decir, cumplimos o no cumplimos. En todos los ámbitos que nosotros nos pusimos. Y esos son indicadores. Yo tengo que establecer cientos de indicadores. Ustedes tienen indicadores todo el día. Están más que acostumbrados a adaptar los indicadores, ¿no? Está, no está. Está dentro del margen, no está dentro del margen. Lo que tenemos que tener claro es que el marco estratégico, que lo vamos, voy a pasar en dos segundos más, todo este marco que estamos hablando, nosotros hicimos el mapa ahora. Ahora vamos a hablar del, es el elemento alineador. Si yo tengo clara mi visión, mi misión y mi estrategia, todo lo que yo, ahí puedo esperar sinergia, puedo esperar productividad y puedo esperar la rentabilidad. Pero la rentabilidad por añadidura, porque estoy haciendo bien las cosas. No la rentabilidad porque yo la planteo como objetivo. Porque entonces, si yo la planteo como objetivo máximo, la rentabilidad, estoy hablando de una empresa de capitales, que es distinto, ¿no es cierto?, a lo que estamos haciendo nosotros como tareas, como actividad. Ahora, estamos hablando de diferencia entre empresas de capitales y de personas. Ahora, la pregunta del año. ¿Las empresas de capitales no se preocupan de hacer bien las cosas? También se tienen que preocupar de hacer bien las cosas. Si eso no quiere decir que no. Y de hecho, son mucho más grandes y tienen personas bastante especializadas, etc. Pero el objetivo de ellos es la rentabilidad. Si no es rentable, cambian de personas. Y ahí es donde está el tema que a mí no me importa cambiar de personas porque yo no estoy cumpliendo con mi objetivo de responsabilidad. Porque las sociedades anónimas, su objetivo central son los capitales. Cuando yo hablo de sociedades de personas, no puedo tener concentrado en la rentabilidad a mi objetivo. Con la misión, la visión, los objetivos institucionales y así lo vamos a formar. Nosotros ya lo vimos en el plano estratégico en general, en el mapa estratégico vimos visión, misión, objetivos institucionales o organizacionales, da lo mismo, estrategia y después los planes operativos. Y digamos, ¿qué es lo que nos alimenta para que nosotros podamos armar este marco? El rayado de cancha, los valores organizacionales, las competencias que nosotros tenemos y las ventajas competitivas. Las competencias que nosotros tenemos, eso nos va a dar una ventaja competitiva y eso al mismo tiempo me va a permitir armar este marco. Bien, este es el ciclo de control de la mejora continua que también nosotros vamos armando como proceso. Es otra forma de presentarlo, es exclusivamente lo mismo, es otra forma que ustedes pueden haber visto y si ustedes se fijan hay una diferenciación entre los aspectos estratégicos y los aspectos operativos. La preparación del proceso, el diseño de la misión y visión, el análisis de diagnóstico que hablamos, tanto interno como externo, donde están los factores críticos, etc. El establecimiento de los objetivos concretos y las estrategias, todo eso parte entonces de los aspectos estratégicos. Y los aspectos operativos ya van con el plan de acción, el diseño del sistema de seguimiento y la redacción misma. ¿Ya? Entonces ahí está claramente definido lo que son los aspectos estratégicos y lo que son los aspectos operativos. ¿Por qué? Porque mucha gente confunde esto, ¿verdad? Y de verdad en general se confunde lo que son los aspectos estratégicos y operativos. Y yo con ese círculo voy mejorando continuamente. Este es el ciclo de control. Estamos en el marco de la calidad acá, por eso que lo he presentado. Ahora, esto lo he hecho expresamente para que ustedes vean después y vamos a hacer un análisis. De todo lo que falta, ahí. Esto, la gente llega y pone definiciones así nomás. Esto lo saqué de internet. Y estas son las definiciones que hayan. Entonces vamos a partir por la primera, esta definición de términos. Fíjense, las valores, reglas maestras que rigen nuestro comportamiento en el sistema de creencias de una organización. Eso ya lo hemos hablado. Esto va a ser la tarea que ustedes van a tener después. De todo lo que hemos hablado nosotros, decime, ¿cuál es un análisis crítico de estas definiciones que ustedes han visto después de lo que hemos hablado nosotros? Y vamos a partir ahora con nuestra misión. Dice, razón perenne de la existencia de una organización. Es un propósito tan grande que nunca termina. Eso que digo yo, normalmente se suele decir que la misión del negocio es la razón de ser. Es cierto, es la razón de ser. ¿Ya? Pero eso está a nivel conceptual, pero no lo voy a decir en la descripción de la misión, porque eso está... Y suele expresarse en frases inspiradoras. Como la que acabamos de ver. Como, por ejemplo, ser el número uno. Ser los líderes. Tener la mejor calidad. ¿Cuántas veces han visto ustedes tener la mejor calidad? Si yo, ¿qué es la mejor? ¿Y qué es lo que es calidad? Ayer hablamos, ¿no? De una experiencia de... ¿Se acuerdan que les conté un ejemplo ayer? Si todos pensamos de manera distinta, por eso que hay que primero precisar. ¿Qué es lo que vamos a entender por calidad? Una vez que todos entendamos lo mismo, por calidad, recién ahí, empezar a evaluar. Ahora, para que la definición, entonces, de la misión pueda servir para la elaboración de estrategias y planes prácticos, que ese es el sentido de la misión. El sentido de la misión no es crear frases bonitas. El sentido de la misión es dar el rayado de cancha donde me voy a manejar dentro de la organización. En este caso, en el laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué necesidad del mercado conviene atender ahora? ¿Para qué mercado conviene hacerlo? ¿Con qué productos se hace? ¿Tipos, tamaños, números? ¿Mediante qué actividad? ¿Y con qué ventajas competitivas o diferenciales se pretende captar el mercado? Ahora se van a reunir en grupo, van a estudiar sus organizaciones en las que ustedes están. Independientemente de las frases bonitas que tengan ustedes, desde el área donde están. ¿Cuál es la conexión incluso? Pues si ustedes muchas veces, me imagino que algunos tienen clara la misión o no. Ya, ni siquiera se la saben a la misión, ¿no es cierto? Les quedó claro, ¿eh? Que están con un grave error. Porque ahora van a definir una misión ustedes, pero si no concuerdan con la misión de la organización. Porque está dentro de sus objetivos organizacionales. Es decir, el objetivo organizacional del área de ustedes, del área concreta, que es la madre guía de ustedes, es como que si fuese la misión completa para toda la organización. Eso es un objetivo organizacional para arriba. Y por lo tanto, ustedes tienen que estar absolutamente alineados, encadenados. Pero ahora, como puede ser, estamos trabajando en cómo hacer las cosas. Vamos a ver cómo lo harían ustedes. Pero, ¿cómo haría la misión? Entonces, fíjense ustedes que no es fácil empezar a desarrollar la misión, ¿no es cierto? Ya tomaron conciencia que no es fácil, ¿no? Y tomaron conciencia también que es importante tenerlo claro porque es el rayado de cancha de la empresa, del laboratorio, de la institución, de la organización, de lo que yo tenga es mi rayado de cancha. Vamos a seguir con nuestro rayado de cancha. Fíjense cuáles son los elementos claves de una misión. Vamos a colocar aquí un centro comunitario. Fíjense un ejemplo. Colocan la misión, ¿ya? Un centro de servicios comunitarios. Ofrece servicios de primera necesidad a las personas sin hogar, en una determinada zona, California, para que se pueda hacer autosuficiente y volver sobre sus pies. Ese es el ejemplo de una misión que está bien redactada. Y uno diría, ahí no hay nada de calidad, no hay nada de nada, ¿no? Pero miren lo que hay detrás. Cortita, precisa. Porque deben ser cortas y precisas también. ¿Qué hacen? ¿Qué necesidades el mercado conviene atender? Y ahora, ofrecen servicios de primera necesidad. Todos sabemos lo que involucra la primera necesidad. ¿No es cierto? Por lo tanto, si yo coloco la palabra primera necesidad, ya sé que hay alimentación, ya sé que hay vestimenta, ¿no es cierto?, vivienda, porque eso es primera necesidad de las personas. Basta con que yo coloque eso. Entonces, la mayoría de la gente entiende que está las necesidades básicas. Comida, ropa, abrigo, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por quién lo hace? ¿Para qué mercado conviene hacerlo? Segmento, etcétera. Esta organización sirve a personas, primero, sin hogar. No tienen hogar. De Brentwood, ya, de New York. Estamos hablando entonces, tirémonos para atrás. Nos decía, mercado que conviene hacer segmento región. Está la región, está clarita la región. Y observa que aquí hay dos límites de cuestión. Hay un tipo de persona y un límite geográfico. ¿Me está diciendo de dónde? ¿Está claro? Ya, sigamos. ¿Cuál es su valor guía? Ya, con qué productos se hace, tamaños, números, pero ¿cuál es el valor? Lo primero que guía, porque el valor es determinante para el producto que yo haga. ¿No es cierto? Entonces, elegir un valor orientador es el elemento más importante y difícil. ¿Cuál es el valor guía que hay acá? Ahora, fíjense ustedes que ellos dicen autosuficiencia. O sea, lo que quieren no es una asistencialidad así, que yo le voy dando a la persona, sino que quieren convertirla a esta persona que después en autosuficiente. Entonces, no es cuestión de llegar y dar. Así nomás. Entonces, esta organización ya no ayudará a todas las personas sin hogar. No es a cualquier persona sin hogar. Sino aquella, ¿no es cierto?, que se les puede pedir que trabajen en torno a una oficina a cambio de alimento y refugio. O sea, yo les puedo, podemos canjear de alguna manera, trabajo, ¿no es cierto?, etc. No está esta la posibilidad de la autosuficiencia. ¿Ya? Entonces, no es a todas las personas sin hogar. Ya fuimos precisando, fuimos atacando. ¿Quedó claro? Y fíjense ustedes que fue, vuelvo a la misión, que es muy clara, ¿no? Es muy chiquitita. En este caso no nos habló de calidad porque no está en eso, pero está claro. Claro, por ejemplo, lo dijo, primero, primera necesidad. Nosotros ya sabemos que la primera necesidad abarca rápidamente. Después nos habló de autosuficiencia. ¿Ya? También nos dice que pueden ser autosuficientes y volver sobre sus pies. ¿Ya? ¿Estamos claros, no? Ya nos delimitó ya. El tema es si todas las personas postradas, evidentemente, no tienen posibilidad de estar acá. No atiende a eso. Ya. Seguimos con las pruebas de la misión. Entonces, les quedó claro que esos son los elementos claves que tienen que ir considerando en la misión a ustedes. Después, la prueba del ascensor. ¿Qué es lo que me dice la prueba del ascensor? La declaración es capaz de captar el interés y lograr la comprensión en 30 segundos. Ustedes han visto las misiones ahí que tenemos puestas en las organizaciones. Así, unas redacciones que no me dicen nada de nada. Además, palabras bonitas, me doy vuelta, me doy vuelta. Pero no me dijo el mercado, no me dijo a quién atendía, no me... Es decir, nada, ¿no? Entonces, la prueba del ascensor. 30 segundos. ¿Es capaz o no es capaz? La otra prueba que es clave también es la singularidad. La prueba de la singularidad tiene que ver con cuáles van a ser las ventajas que yo voy a tener. ¿En qué me diferencio del otro? Voy a captar cualquier necesidad del mercado. ¿Por qué me van a preferir a mí y no al otro que está al lado mío? ¿En qué ventajas competitivas queda claro? Que yo, una vez, significa ventaja cuando yo tengo algo superior a otro. Pero que yo sea alta, le importe un pito con las clases. No tiene nada que ver. Por lo tanto, esa ventaja no es ventaja para el tema de dar clases, ¿no? Podría ser ventaja para otras cosas cuando yo tengo que sacar algo en altura. Pero nada más. ¿Estamos? Es decir, es a donde va dirigido el tema. Bien, sigamos ahora con la matriz, entonces, de la misión. Vamos a ver qué elementos sí y no contiene. ¿Asegura consistencia y claridad? Estoy mirando, estoy evaluando. Define el punto de referencia central al callo. Voy a esto. ¿Logra el compromiso de los miembros? De los miembros de la unidad estratégica. Define el punto central de referencia. No tenían claro ni siquiera el marcado al que estaban viendo. ¿Ya? ¿Logra el compromiso de los miembros? ¿Cómo lo logro si no lo conozco? ¿Compromete y logra la lealtad? Bueno. ¿Ayuda a consolidar la imagen corporativa? Yo diría que no. Si ustedes me preguntan a mí, yo estoy evaluando, digo, no. ¿Cómo me va a ayudar a consolidar la imagen corporativa si ni siquiera conocen cómo hacerlo? Ahora yo no les voy a echar la culpa a ustedes, sino que también para el otro lado, ¿no? Pero me refiero que sí. Que ahora que ustedes están en calidad, ya saben que tienen que hacerlo. Que no pueden... Ahora es responsabilidad de ustedes. Antes era responsabilidad de los otros, pero ahora también es responsabilidad de ustedes. Porque ustedes ya están en el ámbito de la calidad y ya saben, entonces, qué es lo que tienen que preguntar para hacer bien las cosas. Y para que no les pidan cosas que ustedes no suponían. Porque yo supongo, porque yo creo. El supongo, creo, espero no funciona. Acá a mí no me van a pedir el yo supongo, el yo creo y el yo espero. Me van a pedir el yo supongo, yo creo que ellos creen. Claro. Ya. Es realista y posible, es consistente, es difundida interna y externamente. Claro, yo la puedo difundir. Pero si yo estoy difundiendo algo que no entiendo. Bien, ahora sí. Entonces, ahora que ya hemos aprendido un poco más, vamos a reunirnos de nuevo y vamos a empezar a evaluar.